The Wild Project Cataluña por eso viniste porque es el sitio con más salsa y la ciudad en primera posición es nuestra ciudad natal Manres es un pueblo es raro que saliera ahí que de toda España la zona valenciana Castelló que todo el mundo folla tú lo sabes Nacho está es top 10 Castelló normal y podría ser top 0 sí, sí es el 10 es el 10 Nacho, ¿estás de acuerdo? madre mía si estoy de acuerdo en que se folla mucho ahí bueno, no es follar es infidelidad bestia a ver, también Manresa bueno, es que yo creo que en la ciudad que estés tú pues ya ya tenía que ser por favor no, a ver el feojetis hace unos años seguramente yo era el 77% de esas cifras pero ahora el 0,0 no, 0 0 pero sorprende que Manresa una ciudad pequeña pero estoy flipando que todavía exista esto de Ashley Madison tiene más años esto no había salido un escándalo hace unos años de que lo habían cerrado porque se habían filtrado los datos sí, ¿no? el año pasado hace dos años una cosa así bueno, igual 5 o 6 pero sí ¿tanto? sí, sí, sí lo de las tarjetas o sea, que luego pillaron a mucha peña el rollo oye que estás cepiéndote a Antonia Damiana 4 Damien ¿alguna vez Damien ¿alguna vez has usado la carta mágica de la infidelidad? nunca nunca has sido infiel ¿pero qué significa? porque es una carta mágica ¿es una carta para qué? bueno, Jordi igual para él es mágica hombre, yo conozco porque la sacas y no sabes dónde va a llegar yo conozco uno que decía que cuando salía de la comarca se acababa la exclusividad de la novia que tenía no, yo no soy no, pero sí que hay como rumor de que a partir de mil kilómetros yo nunca he bueno, si es otro país ya libertad total no, no, yo lo digo en broma yo tampoco nunca he sido infiel tú nunca has sido bueno, también solo he tenido una novia seria o sea, también es fácil no se te pasó ni por la cabeza no, no eso es cierto yo soy fiel ¿perdonarías o la infidelidad? ¿qué? ¿perdonarías o la infidelidad? creo que no porque aunque no me ha pasado nunca he oído gente hablando en plan de claro, tú has sufrido una infidelidad lo perdonas pero luego tu novia se va de fiesta un día claro, tú estás sufriendo en casa con el dedo en la nariz mal pensando sufriendo ahí claro te puede trastocar un poco la mente ¿tú has sido alguna vez infiel? a ver se puede decir vale, el a ver es sí a ver es sí claro eso es como una ecuación a ver, igual sí a ver, yo cuando era más más joven en Italia no, no, aquí aquí pues igual sí que algún día cuando era más pequeño más inmaduro pues igual algún día salí de fiesta y me lié con alguna chica teniendo pareja pero hoy en día ni me lo planteo también porque estoy bien yo cuando sí, nunca acabé dando ¿me preguntas liares follar para ti? no, no, no no o sea cuatro besos no pasé de ahí ya el remordimiento me impidió pasar de ahí pero es una cosa que quizás hice cuando era más inmaduro más joven y porque estaba mal también ¿sabes? con la pareja hoy en día la verdad no me lo planteo pero bueno ¿qué voy a decir aquí? no, pero también quizás no me lo planteo no es algo no es algo que me yo creo que antes de hacer eso lo dejaría con mi pareja ¿tú lo perdonarías por eso? no, no lo perdonaría imposible quizás lo perdonaría pero muy o sea luego no terminaría no funciona claro ¿sabes? se crea como una toxicidad una inseguridad unos celos ¿tú perdonarías una infidelidad? imposible imposible nunca perdonaría una infidelidad ¿para vosotros es infidelidad el hecho de que vuestra pareja hable tonteando con otros tíos? ¿es infidelidad eso? no pero a ver sin ser celoso pueden haber cosas que te puedan molestar pero no va a hacer nada claro tontear o que te diga estoy en tinder dices vale para hablar yo conozco a gente que está en pareja muy feliz de esto y que tiene estas aplicaciones y dices a mí si yo me entero que mi novia está en el tinder atrapa un no atrapa no adopta un tíos bueno las que sean hombre a mí no me gustaría no porque en teoría estás tonteando es como para mí es una falta de respeto es una red flag importante que tu novia esté ahí eso ya igual no es delito aún pero ya o por ejemplo que se vaya de fiesta y perré ahí con un tío ahí bailando a saco no 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 me he liado ya pero qué necesidad tiene ya no y quizá alguien está en la discoteca que sabe que eres mi novia y me dice oye que vi a tu novia descontrolada claro esto te da una no inseguridad sino un cabreo yo creo que me daría un cabreo tremendo y tú también un tonteo un bailecito que haga lo que quiera eso lo he dicho es puedes hacer lo que quieras tontear tontear lo que quieras ningún problema ningún problema o sea arrimar cebolleta no te molesta bien arrimar lo que quieran si no pasa de allí haga lo que quieran o sea mientras no haya sexo oral o sexy time hombre si entra ya sexy time sexo oral eso sí hombre no José vas hombre ya ya pero tú dices ahí refregar tontear no te molestaría pero es que en una relación tú ya sabes lo que no tienes que hacer no hay gente que no lo sabe no es que a ver no sí estoy muy feliz pero mira ostia este tío ya sabes lo que te va a tocar si tu pareja tiene dos dedos de frente ya sabes lo que tiene que hacer enviarte a la puta mierda y ya está y adiós y tú Jordi que has cambiado porque es verdad yo igual que Damien somos amigos de mucha bueno de hecho hay el rumor de cuando eres infiel no eres toda la vida y hemos vivido tu última pareja que eras un santo que nos sorprendió a todo el mundo sí yo tuve unos años que para mí era egoísmo puro yo hacía lo que quería sin ningún tipo de remordimiento y no me iba a dormir mal pero y lo saben que yo hacía bromas y está muy mal hecho no lo hagáis está mal hecho no hay excusa posible está mal punto o sea lo hice muy mal pero lo pasé mal porque también te das cuenta que haces daño gratuito entonces me di cuenta de que hostia Jordi ya no por ti sino por los demás no puedes hacer así y luego con esta última pareja cosas de la vida cosas de la vida pero yo a nivel de lo que me porté bien un 10 no un 11 de verdad y sin problemas porque es un cambio de chip sí y también que yo ya y bueno quizá bueno no yo pensaba que ya estaba enamorado de es esta efectivamente entonces para mí era una facilidad absoluta hacerlo y una felicidad absoluta y lo sabéis que yo estaba súper contento no tenía necesidad de también digo que yo creo que ya una vez has hecho el paso a la bondad me costaría volver porque ahora sí que tendría remordimientos que te cagas o sea antes estoy soltero luego ya con lo que me sale de los cojones pero volver a estar con alguien mientras hago maldades que es lo que hacía eso me costaría y la pregunta que os he dicho ¿perdonaría una infidelidad? no nunca y creo que es lo peor que se puede hacer a mí me la perdonaron y fue la época más tóxica que he tenido en mi puta vida o sea ojalá que en ese momento que te pillen te dejen y la toxicidad venía un poco de ahí eso ya se convierte en locura porque todo porque ya no se fía nunca de ti aunque lo hagas bien se crea un clima absolutamente tóxico huyas de la nada no no y merecidas porque has cagado entonces lo mejor es dejarlo en ese momento es dejarlo sí o no también una vez te pillan lo mejor es ni intentar volver tú que fue mi fallo también y que no vuelvan contigo es lo peor que poder hacer es lo peor vale y creéis que es posible que una pareja que uno de los dos haya puesto los cuernos acaben siendo realmente no falsamente felices perdonándolo y enamorados y toda la vida esto no existe no existe o sea y si pasa es porque uno de los dos es tonto en principio o no o ciego o que uno tiene mucha pasta y el otro no tiene tiene que aguantar como sea por interés un poquito un poquito por interés es la única manera porque ha habido una infidelidad o sea cuando tú estás bien con una persona no te apetece estar con otra exacto es lo que decía antes ya sabes lo que no tienes que hacer porque ha habido una infidelidad y si quizás sacamos el tanto por ciento de de hombres que son infieles en el mundo pero ya no infieles de esto quizás pagando quizás se nos caen los cojones al suelo y bien quizás estarán toda la vida felices con una pareja bueno felices porque ya no se entera es complicado hay mucha gente infiel en esta sociedad y yo creo que instagram y las redes sociales han facilitado esto que flipas o sea antes para ser infiel tenías que tener los huevos o los ovarios de ir a un sitio a buscarte la vida te podían ver tal hoy en día es tan fácil como coger el móvil a John Madison y decir oye encarnita encarnesa de manresa de manresa importante quedamos y ya está y es tan fácil como esto es tan fácil como esto es tan fácil como lo hubiera